Cone de gente valiente y trabajadora Pedacito de cielo aquí en la tierra Colorido y hermoso es mi pueblo San Juan Nuevo Michoacán Caminando por sus calles muy tranquilo Se me llena el corazón de tanto gozo Y me siento enormemente orgulloso De mi cultura y raíz Tierras del Paricutín Orgullosamente digo que yo soy de aquí San Juan Nuevo Parangaricutiro Por ningún motivo de ti me olvido San Juan Nuevo Michoacán San Juan Nuevo Michoacán Donde brilla más el sol Y la luna alumbra más Aquí está mi corazón Te le entrego en mi canción A tu gente y folclor Y toda tu tradición Con amor yo canto A ti Para hizo puré pecha Señor de los milagros Bendice nuestro pueblo A ti te veneramos Con amor y esperanza Por ti mi canto elevo Los Gama De Michoacán San Juan Nuevo Michoacán San Juan Nuevo Michoacán Donde brilla más el sol Y la luna alumbra más Aquí está mi corazón Te le entrego en mi canción A tu gente y folclor Y toda tu tradición Con amor yo canto A ti Para hizo puré pecha